O sea, ya ves que ahorita hay mucho problema en Estados Unidos acerca de cómo la inteligencia artificial está reemplazando pues las carreras de todos los actores y a lo mejor de escritores también y hay una huelga y se está limitando y así. ¿Crees que en podcast la inteligencia artificial sea una competencia? Ya se usa la inteligencia artificial en podcast. Hay podcast ahorita, por lo menos yo conozco, o sea, no son populares, pero yo conozco de un par de podcasts que están hechos completamente con inteligencia artificial. Hasta la voz. Sí, la voz es de la gente. Es una voz replicada. De hecho, hay una... En YouTube, alguien subió un... Hicieron todo un episodio de Joe Rogan, que es falso, güey. A la madre. ¿Lo podemos buscar, güey? Sí. A ver. Busca AI Joe Rogan. Es un episodio del Joe Rogan Experience que está completamente generado del texto por AI y la voz por AI, güey. A la madre. ¿Joe Rogan Experience cómo? AI. AI, sí, man. Sí, también el rollo de los derechos... El rollo de los derechos de autor ahora con la inteligencia artificial se está volviendo un problema. No, no... Yo lo que más he visto... ¿Qué dices, güey? Joe Rogan AI Experience. O sea, hay varios. Sí, ya tienen varios, ajá. ¿Cuántos? No mames. Tiene 15 mil suscriptores, güey. Con casi 16 de su cara. Y todo está... Con la roca. Con Dwayne Johnson. Sí, todo ese pedo está este... O sea, es foto... Ay, pero no sé. Bueno, ustedes no van a ver eso. Ni van a escuchar. Eh... O sea, son fotos... Yo, yo... A la madre. Son fotos con la boca movida, ok. Ah, creí que se iba a mover la boca. Es que yo consumo... Continúo en TikTok a veces de relatos humanos. Sí, man, yo los he visto. Y de repente... Hola, soy tal persona y yo asesineo. Todo eso es inteligencia artificial. Tanto la voz como la foto y cómo se mueve esa inteligencia artificial, güey. Ajá. O sea, ya está el contenido. Ya se está haciendo. De hecho, hay una herramienta de Adobe que cuando la... Que a mí me molestó un poquito el marketing. Porque te decían, tú graba tu audio. Es porque es para hacer podcast, ¿no? Es Adobe Podcast, algo así. Una aplicación. Ah, o sea, es como un software. Un software, sí, man. Literal es... Creo que todavía está en beta o ya lo sacaron como parte del Creative Suite. Pero tú te metías a podcast.adobe.com. Y te decían, tú graba tu audio como sea. Y nuestra... O sea, nuestro software va a ser lo que suene profesional. Puedes grabarte. O sea, y poner un ejemplo así de... Y le puedes elegir micrófono y todo el pedo. O sea, nomás era de... Calidad. Tú te grabas así. Ponían de ejemplo a un güey que se estaba grabando así con su celular en la calle. Y se escuchaba el ruido de los carros y el... Al aire y la chingada. Lo sube a esta aplicación de podcast.adobe.com y le limpia el audio. Se escucha perfecto como si lo hubiera grabado con estos micrófonos. Ajá. Esa aplicación realmente no estaba limpiando el audio. Ah. Esa aplicación estaba creando un modelo de tu voz con inteligencia artificial. Y luego estaba captando la cadencia de tu voz. Y la estaba replicando con un modelo, güey. Ok. Porque tú también después podías agarrar ahí y dices... Ay, si te equivocaste en esta palabra y dijiste... Equivocaste en lugar de equivocaste. Ajá. Puedes modificarla con el texto. Sale la transcripción. Wow. La borras y la corriges y se va a escuchar igual que tú, güey. No estaba realmente limpiando tu audio. Estaba creando un modelo de inteligencia artificial de tu audio. Que es los que usan cosas para hacer ese tipo de cosas. Las canciones de The Weeknd cantando Michael Jackson. Sí, güey. Valentina Elizalde cantando Somebody Save Me de Smallville, güey. No, una joya, güey. Claro, claro. Johnny Cash cantando, este... Ay, güey. ¿Cuál era? Barbie Girl. Cristiano Ronaldo cantando José José. Sí, o sea... Barbie Girl. Y entonces esas cosas ya existen. Y ya hay... Y ahí, este... Todavía estamos en el punto en el que... A la mejor... No sé. Creo que ahorita ya a lo mejor la mayoría de la gente ni cuenta se haría, güey. ¿Habrá un leyendo legendarias con inteligencia artificial? ¿Lo has buscado? No lo he buscado. No sé, pero estaría chido. Leyendas legendarias... AI. Bueno, pues lo tendría que buscar como inteligencia artificial, ¿no? Ajá. A ver. Una vez este... Vadia hizo el experimento de pedirle a... A... ChatGPT que le escribiera un guión. Pero creo que no salió bien. Exclusivo un podium. Ah, no. Mira, mira. Estamos vendiendo cosas, claro que sí. No, no hay. Parece que no. Ajá. Vadia hizo un experimento de ChatGPT un guión. Ajá. Y, pues no, o sea, no quedó bien. Nomás era para ver cómo salía. Ajá. O sea, digo, no era con la intención de hacer todo el episodio normal y eso. Claro, nomás fue así de, a ver, o sea, ¿qué pasa si le digo? Escríbeme un guión en el estilo de leyenda legendaria. Ese, pues no tenía suficiente información del ChatGPT para hacerlo, güey. Pero ahorita, pues que... Si hay cosas que están mal con el sistema de negocios. O sea, por ejemplo, la huelga de los actores y de los escritores me parece completamente justificada. Sí. Porque no es... No viene de gente que está... O sea, no le tienen ellos miedo a la inteligencia artificial, güey. Ellos le tienen miedo a las compañías que están dispuestos a mandar a la verga miles y miles de empleos para reemplazarlos con una computadora y ellos ganar más dinero. Sí. O sea, no viene... O sea, la intención de estas empresas, de estas productoras, es nada más exprimirle más dinero a las producciones y reducir costos. Porque estas empresas están valuadas en la bolsa de valores y la bolsa de valores exige... O sea, y la gente que tiene acciones y todo, exigen un crecimiento en el valor de sus acciones. Y la manera en la que haces que crezca el valor de una acción es generando más dinero. Y la manera más fácil de generar dinero es reducir costos. Ajá. Entonces, por eso salen con ese pedo. Ah, Simón, vas a hacer extra, pero te vamos a escanear, te vamos a dar 200 dólares y ahora somos dueños de tu imagen por siempre, güey. Como el episodio de Black Mirror, que no sé si lo viste, el de Johnny Soft. Sí, exacto. O sea, ese pedo. Y eso es lo que están peleando.